¿Quién es un santo? Bueno, mira, un santo es alguien que no encaja, no encaja con los criterios del mundo. En el Evangelio de hoy Jesús nos habla sobre las bienenduranzas. Claramente es un estilo de vida contracorriente, porque la santidad no consiste en hacer cosas extraordinarias, sino en vivir extraordinariamente bien las cosas ordinarias. No es hacer milagros, sino vivir el milagro de Dios en tu vida. No te conformes con menos, no te quedes en la mediocridad, viví la santidad. Ahora, animate a amar como Jesús te pide, animate a vivir la vida y las promesas que Dios tiene para vos. En esta tarea no estás solo, contás con la gracia de Dios, con el Espíritu Santo que te asiste. Ser santo no es un premio, es un llamado. Una vocación universal, y hay tantos que ya nos anticiparon. Creo en la comunión de los santos, hoy tiene que resonar más fuerte que nunca, no estás solo, tenés muchos amigos en el cielo. Y nos hacen el aguante, no tengas miedo de desencajar, de remar contra la corriente, que no estás solo. Pero, vamos que se puede.